Hola, soy Karen, soy representante de Elcoma University. ECU queda localizada en Western Australia. Es una parte lindísima, súper cerca a Bali, a Singapur, y está localizada en una de las ciudades con más soles, más días de sol del mundo. La universidad tiene tres diferentes campuses, uno que queda 2.5 horas de la CBD, el otro queda 27 minutos en tren desde el centro, y el otro queda 15 minutos desde el centro. Y próximamente vamos a tener el nuevo campus en toda la parte de la ciudad, en el corazón de la ciudad. Los programas más reconocidos en ECU para Latinoamérica vienen siendo todo lo que tenga que ver con ingeniería, negocios y la parte de Cyber Security. En ECU todos los programas tienen práctica y puedes hacer la práctica en compañías privadas y públicas. El beneficio de estudiar en Australia o en Western Australia, en Perth, es que durante tu tiempo como estudiante puedes trabajar 20 horas, ahora están trabajando 40 horas temporalmente, y después de cuando terminas tu curso, puedes trabajar 40 horas posgrado. O sea que tienes visa de trabajo desde el momento que estás en estudio como en la posgrado.